Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Es Posible. De los 8 millones y medio de habitantes que hay en Andalucía, 716.000, un 8,5% de la población tiene algún tipo de discapacidad física, orgánica, intelectual o sensorial. Para este importante colectivo, la crisis económica, sumado a la ola de recortes sociales que vive España, hecha por tierra décadas de lucha para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, a lo que se unen las dificultades que tanto las administraciones autonómicas como locales están encontrando para hacer frente a las subvenciones. Hoy en Es Posible hemos hablado con los principales representantes del movimiento asociativo de personas con discapacidad en Andalucía y también con la administración autonómica para analizar esta delicada situación. Lo que todo el mundo tiene que tener claro, absolutamente todo el mundo tiene que tener claro, es que no vamos a permitir ni un solo paso atrás. No lo vamos a permitir. No puede ser que lo que durante 50 años hemos ido conquistando día a día, mes a mes y hora a hora, conjuntamente con las distintas administraciones, por supuesto, y con las entidades privadas, que ahora la crisis se lo lleve por delante. Eso no se puede permitir. El movimiento asociativo de personas con discapacidad tiene claro que si hay que salir a la calle, no dudará en hacerlo. Las pretensiones europeas acotan cada vez más el margen necesario para el sostenimiento de muchas políticas sociales. Algunos hablan de reajuste necesario para salir airosos de la crisis. Otros lo consideran un ataque directo hacia el estado del bienestar. Para el sector de la discapacidad, se trata de una de las mayores afrentas que ha vivido un colectivo que históricamente ha logrado romper cuántas barreras ha ido encontrando en su camino. Pero hay una barrera que ni siquiera el resto de la sociedad ha logrado superar aún. Una barrera que podría poner en jaque los logros alcanzados durante décadas por muchos colectivos sociales, entre ellos, el de las personas con discapacidad. Esa barrera se llama crisis. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido por sus siglas CERMI, es la Plataforma de Representación, Defensa y Acción de la Ciudadanía Española con Discapacidad. En ella, más de cuatro millones y medio de hombres y mujeres, además de sus familiares, están representados. El CERMI engloba a más de seis mil asociaciones y entidades del sector de la discapacidad y cuenta con comités autonómicos. Entre ellos, y desde 1998, el CERMI Andalucía. En Andalucía está moviendo a más de 700.000 personas y que en todo el contorno nacional hablamos de más de cuatro millones y medio de personas. CERMI Andalucía aglutina los diferentes movimientos asociativos de la discapacidad. Entre ellos, la CANF COCENFE Andalucía, la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, un conglomerado asociativo de más de 300 entidades repartidas por las ocho provincias y que trabaja en multitud de programas de atención y mejora de los más de 400.000 andaluces con alguna discapacidad física u orgánica. Otra de las entidades de referencia dentro del CERMI Andalucía es el Colectivo de Personas con Discapacidad Intelectual, más conocido como FEAPS. La Confederación Andaluza de Entidades de Personas con Discapacidad Intelectual aglutina a más de un centenar de asociaciones en Andalucía, que a su vez dan cobertura a más de 20.000 personas. Estamos hablando concretamente de FEAPS Andalucía de 65.000 familias, de 20.000 personas atendidas, de 10.000 profesionales, de 540 centros. Entonces yo creo que es una cosa bastante importante para que se tenga en cuenta que no es ninguna tontería. Desde luego que no es ninguna tontería, como tampoco lo son los trastornos mentales, como el que ha sufrido o sufrirá a lo largo de su vida uno de cada cuatro andaluces, aunque solo se considerará como discapacidad si la enfermedad mental alcanza una tipología calificada como grave. FEAPS Andalucía, la Federación Andaluza de Familiares y Enfermos Mentales, lo sabe muy bien. Ellos también son otra de las entidades miembro de CERMI Andalucía. Cuando hablamos de trastorno mental grave estamos hablando del 1% de la población. Si estamos hablando de 7 millones aproximadamente de habitantes que tiene Andalucía, pues estamos hablando de una cantidad considerable. La ONCE, la Federación Andaluza de Personas Sordas y la de Familias de Personas Sordas, la Federación de Enfermedades Raras, la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, ASPACE, la Federación Andaluza de Asociaciones de Daño Cerebral Adquirido, Autismo Andalucía, Down Andalucía, así como FAISEM, la Fundación Andaluza de Integración de Personas con Enfermedad Mental, completan el grueso del colectivo asociativo perteneciente al CERMI Andalucía. El Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad gestiona el 99% de los servicios de atención a este colectivo, gracias a conciertos económicos con las administraciones, principalmente con la Junta de Andalucía. Desde las residencias para personas gravemente afectadas por una discapacidad, hasta los centros de día, sin olvidar los centros especiales de empleo, y los innumerables programas de atención temprana o de talleres ocupacionales. Por no hablar de los servicios de intérpretes de lengua de signos, o el que sin duda se ha convertido en el más revolucionario y esperado de todos los recursos, el de la promoción de la autonomía y la atención de las personas en situación de dependencia. Los servicios y los centros y las potenciaciones de empleo que estamos teniendo, ya no solamente de atención a las personas con discapacidad, sino el gran potencial y los grandes recursos de empleo que actualmente tienen las comunidades autónomas vienen a través de la Ley de Autonomía y Dependencia. Y esos quienes realmente lo están soportando y lo están llevando a cabo son las asociaciones de personas con discapacidad y las federaciones de personas con discapacidad. Desde 2009 la crisis económica ha ocasionado recortes presupuestarios en muchas administraciones públicas, especialmente en algunos ayuntamientos. El gobierno central ya ha anunciado el mayor recorte social de la historia de la democracia y una de las dos partidas con las que financiaba la Ley de Dependencia directamente se ha borrado. Se trata de las ayudas que las comunidades autónomas percibían para infraestructuras y equipamientos, como son las residencias o los centros de día. En total dejarán de percibir 283 millones de euros, un recorte que irá en detrimento de los ya de por sí maltrechos déficits públicos de las comunidades. De hecho, la Junta de Andalucía ha comenzado a retrasar algunos de los pagos de las subvenciones, algo que ha hecho peligrar, según algunos colectivos, la propia supervivencia de algunas asociaciones. Yo pienso que si esto siguiera así, la federación tendría que cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una empresa, somos una ONG, una entidad sin ánimo de lucro. Entonces nosotros no tenemos ningún beneficio. Estamos unidos al CERMI, pero que también tiene el mismo problema, igual que el resto de asociaciones de personas con discapacidad. Las cuentas de crédito nos están costando la vida el poderlas renovar y todo lo que son los sistemas financieros se nos ha agotado. No ha habido una previsión por parte de la administración, tanto central como autonómica, a la hora de que igual que han hecho los fondos ICO para las pequeñas y medianas empresas, de que haya habido uno solo y exclusivamente para el movimiento de discapacidad, con la importancia que tiene el movimiento de discapacidad en España. No podemos dejar que ahora una generación o media viva en la indigencia porque hay crisis. Si hay que prescindir de algo, no debe de ser precisamente de la asistencia a las personas con discapacidad, a las entidades en las que se integran y que luchan por esa promoción y por esa participación social. ¿Y qué dice la Junta de Andalucía? Para ello entrevistamos a Gonzalo Rivas, director general en funciones de Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. ¿Puede esta crisis echar por tierra las políticas sociales? Vivimos un momento de especial dificultad, de especial tormento, si se me permite, porque estamos atemorizando a la población. Yo creo que si nos ha conseguido trasladar a través de los mercados y además le atribuimos unos poderes sobrenaturales, parece que no, Bruselas o la prima de riesgo ya, el déficit, palabras mágicas que en un momento dado y parece que contra las que no hay nada que rebatir. Y no podemos, es decir, no podemos estar en esa línea y asumirlo. No puede ser la cuarta de la crisis. No puede ser porque no es cierto, el estado de bienestar social no es cierto que ocurre déficit. La tardanza en la llegada del dinero de las subvenciones es la gran preocupación para las asociaciones. Dichos retrasos han sido motivados por el reajuste de los presupuestos de las administraciones. Esto es, para evitar recortar servicios sociales, se retrasa el pago de las subvenciones. Retrasos no siempre fáciles de soportar. Te puedo decir que en asociaciones como las de Sevilla o las de Cádiz, y con un presupuesto alrededor de medio millón de euros, aproximadamente, la deuda que teníamos pendiente de cobrar, bueno, no la deuda, sino lo que teníamos pendiente de cobrar en subvenciones, sobre todo de ayuntamientos, de las consejerías de salud, de igualdad y de Faisen, hace dos meses rondaba entre 150 y 200 mil euros. Para un presupuesto de medio millón de euros es una cantidad muy importante. Desde aquí se ha procurado de que la discapacidad sufriera lo menos posible. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el haber conseguido mantener, cuando hablamos de las entidades regionales de personas con discapacidad, el mismo presupuesto en 2012 que en el 2011, el haber conseguido que con la dependencia aumentara en más de 900 millones el presupuesto respecto al de 2011, digo, con un incremento del 7,40%, es cierto. También ha ocasionado retrasos, digo, no en las regionales, pero luego sí es cierto que en delegaciones provinciales, pues debido al momento, ha habido retrasos en el pago de las subvenciones. Otro de los flancos dentro del sector de la discapacidad que más ha sufrido los envites de la crisis es, al igual que en el resto de la sociedad, el empleo. El paro, ya de por sí muy elevado en este sector, se ha visto aún más agravado. Incluso el sector de las personas con discapacidad auditiva, uno de los mejores posicionados a este respecto, ha vuelto a alcanzar cifras récord de desempleo. Ahora mismo tenemos un 63% de personas con discapacidad que están en paro, aunque anteriormente estábamos muy bien, estábamos muy equilibrados con el resto de la sociedad, pero desde que ha ido apareciendo el problema de la crisis, sí que es verdad que hemos aumentado, y se nota muchísimo a nivel del colectivo de discapacidad. Las personas con discapacidad han disminuido bastante su acceso al empleo, sobre todo en los centros especiales de empleo, que muchos de ellos han tenido que cerrar por las dificultades económicas, por el retraso en el pago de las subvenciones. No olvidemos que los centros especiales de empleo son protegidos, y claro, esta dinámica de funcionamiento ha frenado bastante la inserción laboral. Los centros especiales de empleo son empresas donde el 70% de las plantillas las integran personas con discapacidad. Un modelo que permite a los trabajadores no solo alcanzar la autonomía que proporciona un trabajo, sino además formarse para pasar después a ocupar un empleo ordinario. Muchos de estos centros, al igual que otras empresas ordinarias, han tenido que cerrar sus puertas debido a la crisis. En ocasiones, por la falta de demanda, y otras veces, de nuevo, por los atrasos en los pagos de las subvenciones. Hasta hace poco hemos estado haciendo huelga, porque no había un compromiso serio por parte de la Consejería de Empleo para pagar esos atrasos, que inclusive teníamos desde el año 2009, de esa ampliación que había, del 50% al 75% de salario mínimo interprofesional para las personas con discapacidad que trabajaban en centros especiales de empleo. Esos atrasos también, esa decadencia o, bueno, digamos, esa minoración, pues, por supuesto, teníamos en tranquilidad, hemos tenido que hacer movilizaciones en toda Andalucía, por lo menos para que, como resultado, nos diesen un documento de acreditación de deuda. Si hay un sector, en el caso de discapacidad, que genera empleo, que genera bienes sociales, es el sector de la discapacidad, sin la menor duda. Cuando a nosotros nos hacen recortes, estamos despidiendo gente. No nos están subvencionando para el ocio, que también, porque también tenemos derechos, no nos están subvencionando para jornaditas de diversión, no, no. Las principales subvenciones, por lo menos de mi colectivo y creo que de todos, generan empleo. Para nosotros es muy importante que las empresas grandes, que tienen, por ejemplo, mil trabajadores, el 30% tienen que ser personas con discapacidad y es verdad que no se cumple. Entonces, yo pido respeto hacia esta norma y pido, por favor, que se cumpla. Pido a las empresas fuertes, a las empresas grandes, que cumplan este porcentaje, que contraten a personas con discapacidad. Andalucía se ha convertido en los últimos años en una de las comunidades que más ha avanzado en la protección de los derechos del colectivo de personas con discapacidad. Una de las claves ha estado aquí, en el Parlamento andaluz, ya que han salido un buen número de leyes y de decretos para ampliar los derechos de este colectivo. Unas leyes, como la ley que regula el uso de la lengua de signos, que a veces no han encontrado el paraguas financiero suficiente para su correcto desarrollo. Yo sé que la Junta de Andalucía o las administraciones nos apoyan. Yo sé que ahora mismo el problema es que no hay dinero y cuesta trabajo cumplir todos los objetivos. Pero sí que es verdad que nosotros nunca hemos tenido problemas. Lo que está claro es que la ley está ahí y que hay que cumplirla. Un reto, indudablemente, es dar cumplimiento a la ley que hemos conseguido aprobar, de la ley que regula el uso de la lengua de signos y los medios de apoyo para la comunicación oral y para las personas sordas con discapacidad auditiva y sordoseguera, en las que ya se han celebrado las comisiones, en las que cuenta con un presupuesto. El dar cumplimiento, el desarrollar esa ley, es algo fundamental también. Si al final nos quitaran los intérpretes, si nos recortaran ahí, por ejemplo, afectaría a nuestra relación con la sociedad. Para nosotros es muy importante que haya un intérprete para todo, porque es una cadena. Si no nosotros, no tendríamos acceso, por ejemplo, a centros de salud. Para nosotros, nuestro principal objetivo y lo más importante es la comunicación, el acceso a la comunicación en diferentes ámbitos y para ello, lo más importante es un intérprete en lengua de signos. Pero sin duda, el gran avance legislativo para el colectivo de personas con discapacidad ha sido la aprobación, a finales de 2006, de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, una de las grandes apuestas de la socialdemocracia española, una ley que para muchos ha tenido la mala suerte de comenzar a desarrollarse, a la vez que nacía una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. La ley, y de un modo resumido, pretende dar cobertura asistencial a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. Para ello, se establece una baremación que otorga un nivel de dependencia. Luego, cada caso recibe una ayuda en forma de servicio asistencial, bien a domicilio o en un centro concertado. La ley establece que sólo en aquellos casos donde el servicio no llegue, se le otorgará al beneficiario una prestación económica. Y es aquí donde llegan las primeras quejas. Las prestaciones económicas, en muchísimos sitios, se han puesto por encima de lo que son los servicios. Y la ley dice claramente que primero son los servicios y luego son las prestaciones económicas. Es verdad que aquí en Andalucía andamos por el torno al cincuenta y tantos por ciento de servicios y al torno del 40% de prestaciones económicas. Pero bueno, yo soy de los que digo que tiene que haber un 70, un 80% de servicios y un 20, un 30% de prestaciones económicas. Cuando hablamos y decimos que en dependencia se ha aumentado en este ejercicio 912 millones de euros, eso indudablemente sale de una arca común, de una arca también. Y el hecho de que también Andalucía sea de las pioneras en lo que es la aplicación, la que abandere en España, lo que es la aplicación de la ley de la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, pues eso también ocurría un importante presupuesto y en el con el que contamos. Es decir, porque en Andalucía podemos decir que el 43% de la ayuda a domicilio que se aplica en toda España corresponde a Andalucía. Se ha avanzado, no se puede negar, la ley es excelente, no se puede negar, pero la crisis y cambiar los enfoques que se han producido en estos últimos años afecta de forma grave al objetivo primordial de la ley, que es promocionar la autonomía personal. A pesar de las dificultades económicas para desarrollar esta importante ley, unos 200.000 andaluces ya son beneficiarios de prestaciones o servicios, siendo la comunidad una de las cuatro que más beneficiarios por población tienen. Canarias, la Comunidad Valenciana y Galicia son, sin embargo, las regiones que a más personas mantienen en el denominado limbo de la dependencia y donde más recortes en materia social se ha llevado a cabo. Yo creo que hay muchos sitios donde se pueden recortar perfectamente, muchas actuaciones que se pueden hacer antes de recortar ni un solo euro, ni un solo euro de lo que es la atención a la autonomía y dependencia. Aún así, todavía son muchas las personas en Andalucía que esperan la llegada de dicha ayuda. El segundo plan de acción integral para las personas con discapacidad, puesto en marcha por la Junta, prevé desarrollar un presupuesto de 2.300 millones de euros entre 2011 y 2013. Hay cuestiones, como bien dice nuestra consejera y el presidente, que se pueden aplazar una carretera, otras cuestiones, porque eso, llegado el momento, es recuperable. Pero lo que dejemos de invertir en educación para las personas con discapacidad, en salud, en la sanidad, eso al final es irrecuperable. Entonces habremos perdido, de una parte, nuestro compromiso principal y de otra, el no haber sido capaces de garantizar el derecho. De nuevo, la gran duda que preocupa al colectivo de las personas con discapacidad y a gran parte de la población en general, es saber si esta recesión económica deberá inexorablemente ir acompañada de una reducción de las inversiones en materia social. O, por el contrario, es esta una crisis hecha a medida para poder recortar en gastos sociales, bajo la excusa de la contención del déficit. Lo principal es que esta recesión económica no sea una recesión ética. Lo principal es que no haya ninguna excusa y que sea innegociable el reducir las partidas sociales. Pero, además, lo decimos y nos avala por lo que llevamos en estos años. Pero es fundamental, no puede convertirse en excusa, no puede ser el que constantemente digamos que el sistema es insostenible, o algo, hay cuestiones que son sostenibles, y la prueba de ello es la ley de la promoción en la autonomía y la dependencia. Ha creado 50.000 puestos de trabajo estables. No somos nosotros los que hemos creado esta situación, ni muchísimo menos. Nosotros hemos estado trabajando con honra de, con seriedad, a lo largo de todos estos años, con todas y cada una de las administraciones, tanto a nivel central como a nivel autonómico, para conseguir una consolidación y unos derechos de las personas con discapacidad que ahora, en algún momento determinado, parece ser, parece ser que están en peligro. Por lo menos, es lo que estamos viendo en Cataluña, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Valencia, y eso no queremos, de ninguna de las maneras, que pase también en Andalucía. Ya está pasando en comunidades autónomas como en Castilla-La Mancha, donde el movimiento asociativo ha sufrido un fuerte golpe. FEAFES-Castilla-La Mancha Andalucía está prácticamente desbaratada, está cerrando recursos, y en otras comunidades, lo que sí se está haciendo desde hace algún tiempo, es que los servicios que estamos prestando a las asociaciones, lo están prestando ahora mismo a empresas privadas. Andalucía no debe de participar de otras cuestiones, de encomunidades, en las que ya se va insinuando el copago, en comunidades en las que se han reducido los conciertos con los centros residenciales y unidades de estancia diurna, en las que se ha cobrado 30 euros por hacer la valoración de la dependencia. Con todo, las asociaciones también han sabido aprovechar esta crisis para hacer autocrítica y analizar cuál debe ser el papel real de este movimiento, es decir, hacia dónde deben ir encaminados los esfuerzos, hacia una rentabilidad económica o social, y de qué manera, mediante el fortalecimiento del tejido asociativo o permitiendo la incorporación de entidades privadas. Los servicios que nosotros damos no son rentables, ninguno. El otro día me comentaban en una asociación que tenían en un programa concreto que atiende a la población infantil con ciertos riesgos de padecer una enfermedad mental y que algunos días atendían a dos niños. Eso no es algo productivo. Económicamente no es productivo. Ahora, socialmente, es un logro tener dos niños sabiendo que pueden cambiar su vida antes de entrar al programa a después de terminar el programa. La Administración poco tiene que hacer si no es capaz de entender el día a día a las voces que representan a las personas con discapacidad y a sus familiares. ¿Quién es mejor que ellos? Y en ese sentido, y lo digo modestamente, pero desde mi trayectoria de haber participado como he podido en el movimiento asociativo y ahora aquí desde la Administración la relación siempre ha sido inmejorable. Hemos dado unos saltos de gigante que en el caso de Andalucía y de España con relación al resto de los países europeos creo, sin juvenismo, que somos, por decirlo así, los mejores en el sentido de habernos reconvertido y haber dicho no, no vamos a esperar solo que nos lo den, vamos a darlo nosotros por supuesto recabando los consiguientes recursos públicos. De momento las urnas andaluzas han elegido un parlamento de mayoría progresista, una apuesta aparentemente por lo social. La pregunta que muchos se harán es si la ola económica y de contención del déficit procedente de Bruselas y de Madrid permitirá mantener un modelo que hasta ahora parece haber subsistido. ¿A qué precio y con qué garantías de futuro será un modelo de progreso para las personas con discapacidad? Serán cuestiones que solo el tiempo pondrá en su lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!